¡Amor! Regresamos con el rico chambrecito. Miren, gente, hay noticias increíbles. Si ustedes pensaron que la niña Yanira Berrío ya nos iba a meter en lío, pues miren, se equivocaron, miren. Esta niña Yanira nos ha sorprendido este día, ustedes. Ha subido un video a su cuenta de YouTube, donde nos cuenta que se llevaron presos al jeiro ustedes, o sea, el yerno de ella, el esposo de la hija. ¡Qué terrible, gente! Todos nos quedamos con la boca abierta, como que está pasando, ¿verdad? Ustedes saben que hace unos días la niña Yanira hizo un envío y pasó la policía allá por la casa de ella. Y todos nos quedamos, bueno, quizás buscando a alguien andaba, quizás buscando al yerno andaban ustedes. Por eso ya fue que quitó las cámaras, miren. Vaya, la cuestión está así. La niña Yanira nos cuenta que ella estaba bien contenta en su mundo, ¿verdad? Tomándose un cafecito, ¿verdad? Y que la mañana gente llegaron, ustedes llegaron allá donde la casa del yerno y de la hija de ella a llevárselo. Porque supuestamente tenía una orden de captura a ustedes. Y ustedes dirán, ¿por qué, verdad? ¿Qué pasó? La niña Yanira en el video nos cuenta, ¿verdad? De que ella nos dice de que fue por mucho ruido que hacía el yerno en tiempos anteriores, antes de que casara con la hija de ella, antes que fuera a vivir la hija con Elba. Este, que él se envolvó un día y que puso ahí música bien fuerte con unos amigos, ¿verdad? Y que hicieron relajo. Y dice de que por eso fue. Yo me quedé extrañada, ¿verdad? Y dije, uy, si por eso no llevan a la gente, ¿verdad? A la mujer le iban a poner una multa o así le dan un sustillo, ¿verdad? Pero tanto así no, dije yo, ¿verdad? Qué extraño, extrañeza total, ¿verdad? No van a dar una orden de captura, ¿verdad? A no ser que sea por desórdenes públicos. Pero usted está en su casa, no es un desorden público, ¿verdad? Es desorden de casa. Vaya, miren, entonces me puse a pensar, entonces, ¿por qué lo han llevado? Y resulta y acontece que en otros canales de los chambrosos también, que están ahí en los tics, ¿verdad? Están diciendo que la orden que tienen es por ayudar, miren. Ay, no, por colaborador, gente, colaborador, ya saben de qué, ¿verdad? Entonces, que por eso llevaban la lista y los nombres y todo. Yo me quedé extrañada, ¿verdad? Ay, no, dije yo, entonces, bueno, así es, ¿verdad? Miren, la niña ya no dio la mañana, después de haber subido ese video, ¿verdad? Se fue para el centro de San Salvador. Iba caminando con la hija, ¿verdad? Este, a sacar el Dewey. Quizás no lo tenía ya listo y como tienen que ir a visitarlo, obviamente, o a ver qué hacen, a ver, iban a sacar un Dewey, dicen ahí, ¿verdad? Entonces, eso andaban haciendo. Y mandaba toda la gente del canal para que fueran a verlo, ¿verdad? Lo monetizó, obviamente, ¿verdad? Este, miren qué terrible ustedes. Ay, no, nosotros ya no sabemos qué más pensar al respecto. El pobre hombre lo llevaron, ¿verdad? Pero, ¿qué tal si era cierto, verdad? Si es cierto que es colaborador y por qué lo andaban en una lista, es la pregunta que todos tenemos, ¿verdad? No creo yo que haya sido por desorden así. O sea, si él estaba en su casa con un musicón, a no ser que haya salido a la calle y se hayan dado duro. Pero eso, son de años anteriores ustedes, no es de ahorita. O sea, de ahorita yo sé que así se lo llevan, si son desórdenes, va. Pero en años anteriores y que tendrá unos dos años la niña de vivir con él, la hija de la niña, ya ni va. Este, qué extraño, ¿verdad? Extrañeza total. Pero miren, así la situación. Así que ya se lo llevaron preso al muchacho. Miren, qué cosa tan terrible de estar pasando la hija de la niña, ya ni la niña, ya ni obviamente que le afecta, ¿verdad? Este, y la bebecita, porque tienen una bebé. Y miren, el bicho lo veíamos nosotros así, que era relajo y todo. O sea, hacía sus cosas, pero no, no, no lo veíamos en eso. Pero ya ve, cara, vemos corazones, no sabemos, ¿verdad? Que no pasa, ¿verdad? Mala noticia, ¿verdad? Porque yo el yerno lo quiero como un hijo. Todos saben que él es el que me maneja las redes. Él es el que me maneja el canal. Él es el que me edita los videos. Él es el que me anda grabando. Nosotros salimos a hacer publicidades. Y él es el que me anda grabando. Estaba dormido todavía con mi hija y mi nieta. Pues se lo llevaron. ¿Verdad? Y el yerno no se mete en nada. Nada. Él es loquillo, pero él no se mete en nada. Él lo que los contó, porque de la foto que le enseñaron al yerno, Él se acordó que antes de estar con mi hija, Él se puso a tomar en la casa. Entonces, y quizás pusieron música, hicieron bulla. Bueno, es lo que dijo. Y los vecinos dijeron que no los dejaban dormir. Llegaron, ¿verdad? Y les tomaron esa foto. Bueno, y todo bien, ¿verdad? Porque no se lo llevaron. Y esa foto es la que andaba. Nos hemos quedado impresionados. Impresionados. Miren ustedes con todo esto arrastrillo. La niña Yanni. Dios no lo permita, ¿verdad? Porque qué extraño, ¿verdad? Es que es una extrañeza total. ¿No será que estas policías andaban buscando dónde vivía la niña Yanni? Porque sabían que ahí quizás vivía el yerno. O a saber usted. Ay, no, yo ya no sé ni qué pensar. Miren al respecto. Solo se escuchaba la gran tristeza. Y dice ella que por este momento, pues, no va a estar usando mucho las redes sociales. Obviamente va. Y tampoco el canal. Porque quien le maneja todo eso es el yerno, ¿verdad? La niña Yanni. Ay, no. En serio que yo me he quedado con la boca abierta. Jamás me imaginé yo ese. Es que ustedes ya saben, ¿verdad? Cuando los chambres vienen, vienen así como una ola ustedes. Todo grande, gordones, bafuertones. Y este sí nos ha dejado con la boca abierta. Yo estoy con la boca abierta. Pero la niña Yanni no sale de una para meterse en otra ustedes. Ay, no. La anda siguiendo a ella, ¿verdad? La anda siguiendo la mala suerte, ¿verdad? Lo bueno es que ella monetiza. Eso es lo importante. Si ustedes quieren ver toda la explicación que da la niña Yanni, que no está completa. Porque ella no dice. Solo dice que fue por desorden que hizo de musicón en la casa hace tres años, ¿verdad? Este no creo que por eso la hayan llevado. Pero bueno, ella es la versión de ella, ¿verdad? Muy pronto tal vez y sabremos la versión ya declaratoria, ¿verdad? O si llega a decir algo la policía, ¿verdad? Como esto se va a hacer viral, gente. Así que ustedes pendientes, ¿verdad? Yo se los voy a traer aquí el rico chambre. Son picosón para toda mi gente. Ay, nos vemos otro ratito. No, no, no.